En el quinto y último lugar por la tarde de hoy recibe Elena Delano. Los recursos son provenientes de bandes, se trata de empresas, alimentos polar, empresas, alimentos polar, el rubro alimentos y el destino es la adquisición de materia prima. Entre otros anuncios importantes durante la instalación de este Consejo Nacional de Economía Productiva, el vicepresidente también habló y anunció que mañana 25 de enero arranca el nuevo DICOM, que la experiencia del año 2017 fue bastante positiva y este año se espera que se incremente la actividad económica de nuestro país. Bien, entonces estamos a la espera de la exposición del vicepresidente sectorial de Economía. Ya tenemos las palabras de algunos empresarios que recibieron estos primeros créditos. Nosotros ratificamos el compromiso de nuestro gobierno. Ya nos han informado que las mesas de trabajo con la gran misión Abastecimiento Soberano están ya arrojando unos resultados favorables. Eso tenemos que convertirlo aceleradamente ya. La instalación del Consejo Económico Productivo, vamos nosotros a mantenernos acá desde el Salón Ezequiel Zamora en el Palacio Blanco, pero por ahora retornamos el pase nuevamente a los estudios venezolanos de televisión. Adelante.